Esta es la señora Smith. ¿Has sido un chico malo? ¿Y has violado las leyes internacionales? ¿Estáis jugando al bóquer? Echaría un par de manitas si os interesa. Este es el señor Smith. ¿Buscas trabajo? Tú eres el trabajador. Pareja de tres es. Son los asesinos más despiadados. Su identidad es un secreto. Incluso entre ellos. ¿Qué has hecho hoy? Añadirle guisantes. Ah, guisantes. Era fascinante. Era impredecible. Ahora ya no hay misterio. Hay un enorme espacio entre los dos. Y siempre se acaba llenando. Hola, John. Necesito tu pericia. Tengo un par de horas para matar. El objetivo es una amenaza para la compañía. Será una broma. Es increíble. Esa golpa no es tu mujer, es el enemigo. Ha intentado matarme. Todas lo hacen. Lenta, dolorosa, demoledoramente. ¿Cómo vas a responder? Me llevo esto. Me gusta como piensas. ¿Cielo? Este verano, el amor... ¿Sigues vivo, amor mío? ...se vuelve letal. Hola, John. Hola, Bill. ¿Estás bien?